Por cierto, Edgar Gerardo Lugo se apunta, levanta la mano y dice Yo estoy para los 90 minutos, vamos a escuchar Si se requiere, sí, con gusto, siempre tratando de apoyar al equipo Y si no, pues a lo que el profe necesite, ¿no? Obvio, yo creo que van a venir motivados, sobre todo, como tú dices, ¿no? De haber sacado un partido importante Y bueno, sabemos que tenemos que pensar también nosotros En lo que nos corresponde Y tratar de hacer un juego inteligente Y además de sacar los tres puntos Vamos a escuchar a Lugo porque habla de los xolos Habla de los xolos, vamos a escuchar Pues normalmente aquí vienen un poco más precavidos los equipos Sabiendo de que Tigre siempre tiene el control del balón Así que esperemos que no se encierren tanto Y que sea un poquito más abierto Para que nosotros podamos tener más llegadas claras No, nos vamos a encerrar Nadie habló de encerrarse aquí ¿Quién sabe? Ah, el director técnico, tú ahora Pues yo debería, fíjate, con tanto cambio que ha habido Daniel Guzmán Pues tienen seis meses de no mostrar nada, ¿eh? Es que desde que llegó Daniel Guzmán también Pues qué está pasando Yo creo que yo podría ser una buena directora técnica Gracias por ver el video Gracias por ver el video